Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Buenos días. Y los demás. Buenos días. Daddy, Denise, Jafé, Juan, Kevin, Gabriela. ¿Kevin y Gabriela? Gracias. 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 Ok, jóvenes. Bien, vamos a empezar ya la clase de física 2, en el cual nos vamos a concentrar en estos temas principales. Modelo de partículas de fuerzas, diagramas de cuerpo libre, primera ley de Newton, donde estudiaremos fuerza normal, fuerza de fricción y fuerza elástica. Segunda ley de Newton, la aplicación de la segunda ley de Newton, cómo se aplica la ley de Newton. Y la tercera ley de Newton, que estudia el equilibrio traslacional. Estos son los temas que miraremos con respecto a la unidad 1 dentro de lo que es el contenido de física. Espero que nos dé el tiempo para poder ver todos esos contenidos y no se quede sin ningún contenido excluido. A partir de eso, jóvenes, el modelo de partícula. Cuando nosotros hablamos de un modelo de partícula, estamos hablando del ser humano, analizado en pequeños fenómenos relacionados a lo que es el movimiento de esas partículas, el movimiento de los cuerpos. ¿Cómo se observa el comportamiento? Dígame. Ese es el tema. Sí. El comportamiento de una partícula es guau, hoy es todo un lunes ustedes y con los que me estén abostezando, pucha, acaban de desayunar y acaban de irse a tomar su taza de café, parece que me van a tragar y me van a succionar y me van a saber a dónde me van a mandar con esos abostezos. Así que controlen, controlen ese. Ok. Entonces, a partir de esos jóvenes, como les decía, el modelo de esta partícula, nosotros vamos a estudiar el movimiento de los cuerpos, el movimiento circular, el movimiento que tienen, ya sea son una fuerza gravitacional, somos una fuerza de fricción, ¿a qué nos referimos a fuerza? Entonces, por lo general, cuando nosotros hablamos de ese modelo de partícula, estamos hablando de la rama de la física, que va a estudiar el movimiento de los cuerpos sin ocuparse de las causas, que provoca parte de lo que es la cinemática. Entonces, a partir de eso, vamos a hacer ese dibujo, jóvenes, en el cual nos dice, dibuje el movimiento de la luna alrededor de la tierra. ¿Cómo sería ese movimiento de la luna alrededor de la tierra? Vamos, quiero ver que me lo dibujen en su cuaderno. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Terminaron chicos? Gracias por ver el video. Alrededor de ellas. Y aquí tenemos la Tierra, aquí tenemos la Luna. ¿Y cuál es el momento traslacional? Conforme va rotando la Tierra, se va moviendo lo que es la Luna. Entonces la Luna gira alrededor de la Tierra conforme la Tierra tiene su momento giratorio. ¿Bien? Daddy, ya salimos de recreo, Daddy, así que no lo quiero ver masticando en la clase, porque para esa gracia yo también mastico en la clase y eso que no desayuné. Así que vamos, Daddy, ya salimos a recreo, así que no lo quiero ver comiendo en la clase. Bien, a partir de eso, jóvenes, nosotros tenemos como consecuencia lo que es el modelo de una partícula. Ese modelo de una partícula, jóvenes, como les decía anteriormente, vamos a estudiar el estudio de la física, pero con respecto a la cinemática. Para estudiar este movimiento de los cuerpos va a ser referible un modelo de partícula que represente ese sistema físico que le interesa al observador. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí un modelo que es una grúa. Esa grúa lo que hace, jóvenes, es que tenga una masa suspendida y que se represente como un modelo de partícula. ¿Por qué como un modelo de partícula? Porque ese modelo de una partícula va a ser puntual a lo de un objeto. Y ese objeto va a tener uno, va a tener masa, va a tener una fuerza, va a tener una gravitación. Entonces, a partir de eso, jóvenes, se cree en el tamaño, ¿cómo les puedo decir? Un tamaño de una partícula puntual. Entonces, a partir de eso, ¿qué es una partícula? Pues cuando nosotros hablamos de qué es una partícula, jóvenes, es un cuerpo puntual. Es decir, que el objeto que tiene masa, que es de tamaño infinitesimal, de forma que la Tierra puede representar como un punto. Por ejemplo, nosotros podemos ver cuál es la masa de una pared, cuál es la masa de una caja, cuál es la fuerza gravitatoria que nosotros podríamos hacer referente a esa masa, a ese cubo. Entonces, a partir de eso, jóvenes, cuando establecemos nosotros una partícula, es lo que gira alrededor de esa partícula o las vibraciones contrarrestantes que puede tener. Entonces, a partir de eso, por ejemplo, una pelota que sea patada con una fuerza giratoria. Por ejemplo, cuando queremos jugar pelota y estamos en los récords de finales y llegamos a lo que son los penales, lo primero que nosotros queremos hacer es patear esa pelota, pero que no la calce el portero, sino que esa pelota entre a la meta. Entonces, ahí nosotros nos planteamos una fuerza y es la fuerza que nosotros le vamos a inducir con el pie a la pelota para que pueda llegar hasta la meta. Entonces, a partir de eso, jóvenes, nosotros tenemos este movimiento de esa partícula, que en este caso sería el objeto. ¿Y quién es el objeto? La pelota. Entonces, a partir de eso, como una gota de agua, se deforma mientras cae. También es el modelo de una partícula. Entonces, jóvenes, a partir de eso, el movimiento de un cuerpo como si fuera un punto, sin prestar atención al movimiento de las partes que lo componen. Entonces, aquí ya nosotros hablamos de que el cuerpo, jóvenes, tiene que tener una composición o un tamaño moderado, ya sea si un tamaño pequeño, más grande, mediano, siempre va a tener un porcentual de masa. Entonces, a partir de eso, se hace uso de lo que son las partículas. Y ese uso de las partículas, jóvenes, nosotros lo podemos llamar como las réplicas miniaturas de este sistema de muy complejo. Por ejemplo, el átomo. El átomo está constituido por varias partículas, protones, neutrones y qué más. ¿Por qué está constituido? Protones, neutrones y neutrones. Y neutrones. Entonces, a partir de eso, hace que esa partícula del átomo tenga miniaturas de un sistema. O sea, tanto como cargas puntuales positivas, como cargas puntuales negativas. Y a través de eso puede tener la alteración de sus botones y la alteración de sus neutrones. Entonces, a partir de eso, jóvenes, es la representación del uso de las partículas. Que comúnmente, jóvenes, se representan las réplicas de un sistema de estudio. Por ejemplo, si nosotros deseamos analizar el movimiento de un balón que se lanza horizontalmente. O si queremos estudiar el comportamiento de una pelota, pero si la lanzamos verticalmente. Entonces, a partir de eso, jóvenes, ya crea el estudio de la cinemática. ¿Y qué es la cinemática? Pues recordemos que la cinemática es el comportamiento del movimiento de cada uno de los objetos presentes. Entonces, a partir de eso, jóvenes, detallando ya sea el tamaño, la fuerza, la masa, la gravitación. Con la cual está rígida este comportamiento dentro de lo que son las partículas. Y tenemos dos tipos de partículas que son de contacto y a distancia. La de contacto, jóvenes, las partículas se tocan una entre otras. Por ejemplo, cuando Kevin patea la pelota, ¿quién toca la pelota? El pie de Kevin. Entonces, aquí hay una fuerza de contacto. O lo mismo es cuando viene Norbia, se enojó con Jaime, por decirlo así. Y vino y le fue a pegar o fue a empujar la pared para quitarse toda la rabia. Entonces, hay una fuerza de contacto entre la pared y Norbia. Entonces, a eso nos referimos nosotros con las partículas de contacto. Lo mismo sucede cuando digamos que viene el Missy corriendo, pero no se fija que viene por el otro lado, por el mismo lado que viene el Missy corriendo, viene Juan y chocan y pegan un cabezazo, los dos. Entonces, ahí hay un movimiento de contacto. Entonces, a partir de eso, jóvenes, describe la interacción de esas partículas. Ahora bien, de distancia. Cuando hablamos de distancia, es la interacción que no se quiere de las partículas entre contacto. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando nosotros estudiábamos los átomos? ¿Qué sucedía cuando había una carga positiva y una carga negativa? ¿Qué sucedía cuando había una carga positiva y una carga negativa? Se atraen. Se atraen. Entonces, aquí hay una fuerza de contacto. Pero, ¿qué sucede si tenemos una carga positiva y otra carga positiva? ¿Qué sucedía con ellos? Se repelen. Se repelen. Entonces, ahí hay una distancia entre esas partículas. Que por mucho que sea la interacción que puedan tener esas dos partículas, no puedan estar en la misma distancia. Por ejemplo, si ustedes se buscan un imán o se buscan dos tipos de imanes y se ponen a jugar con esos imanes. ¿Ustedes creen que esos imanes se pegan? No se pegan. No se pegan. ¿Por qué? Porque ambos tienen la misma interacción de cargas por los cuales se repelen entre ellos. Entonces, a eso llamamos nosotros lo que es distanciamiento entre las partículas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Bien. A partir de esto, jóvenes, tenemos lo que es... Ay, ya no me da. Ok. Y eso era el tema de hoy. Porque no los quiero agobiar con la fuerza. Pero si quieren ver fuerza y diagramas de cuerpo libre, estamos bien. Ok, chicos. Como tengo dos clases simultáneas, entonces por eso les traje esta corta presentación. Pero no se me van a ir sin copiar el contenido. Entonces, ahorita se ponen a copiar el contenido de las diapositivas. Ok. Tema número uno, chicos. Modelo de partícula. Y ya hicieron el dibujo del movimiento de la luna alrededor de la Tierra. Empiecen a copiar el contenido. Lo voy a estar vigiando, chicos. Así que empiecen a copiar. Ok. Aven 그런데... Bueno. Y ya no me he ovece. Y ya el final del mal, entonces, suscríbete porque... Va de la fe. Una por favor. Haga famosa. seafood. En una serie conlle marca y también el tablisenza. Gracias. 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 tenis? La tengo encendida profesor. Ahorita si ya le aparece encendida. Chicos, para esta clase siempre tienen que tener calculadora, transportador y regla. Con hoy con ustedes solo hasta aquí nos miramos para la física. El lunes, mañana vamos con el horario de lunes. Mañana tenemos biología. Solo biología. Bien. Ok chicos, les voy a pasar la otra diapositiva. Gracias. 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 ¿Qué bonito? Esto es todo. ¿Lograron copiar? ¿No se quedaron en ninguna diapositiva? Ok. Espero que me hayan hecho una letra bien legible, bien bonita, sin ortografía. Dígame, Denise, ¿o qué fue que me habló? Sí, yo, Denise. Quería preguntarle si podía poner la primera diapositiva porque a mí me parió el internet y eso no lo alcancé a copiar. Solo para tomarle una captura. Ok. No se preocupe que hay tiempo para que pueda copiar. La primera diapositiva es lo que sea. No, creocs sonor de la parte súper mismo. Y a la continua. Entonces antes de creímalos y levantarse de la calle cosas así. Susp결, diario la programa Выbry. Deiras de dicción en España, unaags de Gracias. 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 Entonces los apartados siempre los hago diferentes para que tengan ese cuidado. Bien, ya prácticamente ahorita ya están desligados del tema, únicamente les tocaría hacer la actividad. Entonces se las estaría colocando en classroom para que puedan ver ustedes la actividad. ¿Estamos de acuerdo, chicos? sí, profe, qué barbaridad vienen de receso y vienen con esa motivación, bueno pues es que brillan ustedes con esa motivación, es que me gusta verlos con esa motivación a ustedes Ashley hasta se detiene el codo, hasta se mira que suspira Ashley de la emoción andan con un sueño terrible, jóvenes, como que si fuera que la semana no les ajustó, o será que es que entre más durmieron, más pereza les dio, no sé la semana pasó demasiado rápido para que fuera alguien, dígamelo a mí y eso que ustedes no estuvieron haciendo nada, y uno que estuvo trabajando se pueden imaginar, verdad entonces es difícil chicos, tuvieron hasta las 12 de mediodía para que se levanten qué barbaridad cuando uno hace todo en la casa usted hace a Kevin yo me desayuno la cena, el almuerzo y todo yo creo que todos pero andamos bien cansados uy sí precitos ok chicos entonces por el día de hoy nos quedamos hasta aquí así que pórtense bien, cuídense y si Dios me lo permite nos vemos el día de mañana listos ay qué bonito así que fueran las clases de física han de decir ustedes no 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 no